La cuestión de Chocolat en Mar del Plata, que en realidad no es sólo tomar la cuestión de Chocolat, sino es tomar la cuestión social. Y tenemos que tomar la cuestión del submarino, tenemos que invitar a los padres del submarino en la reunión del cine. Tenemos la voz de darle el micrófono a los padres del submarino para que se expresen en el acto de carta abierta. No solamente los compañeros de Mar del Plata que lograron hacer retroceder al asesino este, sino temblequear a la justicia esta que empieza, como decía nuestro compañero, a la sensación de un retroceso hasta Lórez Echetti se permitió el otro día incursionar en una cosa donde en realidad la justicia decidió revocar un tribunal que se había formado para que eran todos macristas, pacistas y cosas por el estilo. Entonces creo que hay una situación que tiene que actuar la sociedad, compañeros, eso es lo que tenemos que buscar. Y donde la sociedad está actuando tenemos que estar nosotros, bajo la forma de la palabra, bajo la forma de la intervención y todo lo que podamos hacer. La parte de invitar a Cristina, aunque sé que Cristina no va a venir, aunque nos van de estar reclones, con eso quede claro que carta es Cristina. Y somos los 12 años de Latinoamérica, somos bolivarianos, somos latinoamericanos. Todas estas conquistas que hemos hecho con Chávez, con Lula, saludos a Lula también. Ahora Cristina estaría marchando hacia Brasil junto con Evo y con Mujica es para dar la solidaridad al Evo, perdón, a Lula. Creo que esto me parece Cristina desbordo a la Argentina, compañeros. Seamos claros, cuando a veces la compara con la vida, y da vida linda, es una vida linda. Pero acá Cristina es una figura internacional. Y tenemos que cuidarla, Cristina. Hacerla jugar en los lugares clave, por ejemplo, dentro de Lula, en su reunión con las principales. Me parece una figura ya internacional, latinoamericana e internacional. Por eso tenemos que cuidarla. Entonces, yo creo que nosotros estamos ante una situación muy complicada, parecida al 2001 y tarde distinta. Lo quiero decir rápidamente, porque allá estaba Cavallo haciendo desastres. Y Estados Unidos estaba metido en una guerra en Siria, en Irak, todo Medio Oriente. Hoy la situación de Estados Unidos, del capitalismo mundial es completamente distinto, vuela por los aires. El animal este de Trump entró atacando a Canadá y a México, y de repente ahora está atacando a Rusia y a China. No sabe ni dónde está parado, parece Macri, pero manejando el mundo. Y ahora dice que se va a sentar con Kim Jong-un, no sé dónde, se va a sentar en Suecia o en el Mediterráneo. Nadie sabe nada de qué es lo que pasa. Lo único que sé es que estos tipos están manejando el mundo y el mundo está sin rumbo. Esta es la realidad del capitalismo. Y lo único que viene, ahora vino el mundo monetario, a disolver el Estado Social creado por Latinoamérica. Porque si algo hemos conquistado estos últimos 10 años, el Estado Social para las masas, que es parecido al que fue en el 45 al 47 en Europa, después de la posguerra, y en ese sentido el fondo monetario viene a disolver los Estados y a llevarse la plata material para resolver, porque la crisis del mundo central lo resuelve desde la periferia. Entonces, yo creo que, para irlo terminando, Cristina fue cuidadosa. Tú, déjame cuidado, Cristina. Estás cuidadosa cuando alguno decía que se va a Macri. Muchos de ellos estamos acá también, ¿no? Que decíamos esas cosas. Cristina dijo, yo quiero que cambie de presidente. Fue cuidadosa, Cristina. Se corrió al centro. Eso se corrió al centro, Cristina. Un centro fuerte, Cristina. El frente amplio es un centro fuerte, no es un frente de izquierda. No es el chavismo, no estamos en el 2001, etcétera, etcétera. Cristina lo ve, lo intuye y nos está haciendo avanzar por ese costado. Por el camino de donde está la tierra y no por el agua. Entonces, yo creo que Cristina ya dijo que no va a ser candidata a presidencia. Pero ella va a limitar a todos los candidatos y compañeros. Está faltando la reunión acá en Latinoamérica, en Argentina, que es Cristina con Moyano. Ayer estuvo Moyano en San Luis, el Hugo. Y viene la reunión de Cristina con el Hugo. Eso va a traer una conmoción acá, al interior del macrismo, al interior del macrismo y en la relación de Clarín. Nada más, compañeros.